¡Muy buenas a todos amigos de los Percebes y Ecosistemas de la Másana! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bueno, lo primero de todo es deciros que, por favor, a la gente que le guste el canal, que se vea el vídeo hasta el final, porque tengo varias cosas muy importantes que deciros, que preguntaros y de las que tenéis que estar al tanto, ¿vale? Lo segundo, pediros disculpas por la calidad del vídeo. Ya sabéis que yo siempre subo todos los vídeos en 1080, salvo los que me pasan de las promos de los viernes, porque me gusta tener calidad de vídeo en el canal y este vídeo tengo que disculparme ante ustedes y también ante el jugador, mi gran amigo TwistDB, como yo lo conozco, del cual tendréis el link en la descripción y seguramente tendréis muchos más vídeos de este amigo en el canal. En el próximo vídeo que suba un contenido de él, os explicaré un poquito por qué. Es un gran amigo mío y va a tener muchos vídeos en este canal, mucho contenido, mientras que yo estoy superando estas dificultades que estoy teniendo. Porque, como ya sabéis, tengo problemas con internet debido a un cambio de ADSL que he hecho y tengo un problema que tengo el ping altísimo y no puedo ni jugar a Call of Duty, no me encuentra partida, tengo que buscarla mediante un amigo y aún así al amigo le reletizo el buscar partida, nos podemos tirar media hora para encontrar una partida. Así que esto va a repercutir en el canal en varias cosas. Así que lo primero, pediros disculpas por lo que estáis viendo, por la calidad del vídeo que estáis viendo. Os prometo que no se va a repetir. Y lo segundo, daros muchísimas gracias porque ya somos 200, de hecho ya pasamos de los 200 suscriptores en el canal y esto va a repercutir en un especial 200 suscriptores que va a constar de un Preguntas y Respuestas. Podéis dejarme vuestras preguntas en los comentarios de cualquier vídeo mío, en este o cualquier otro vídeo mío y también en el hashtag AlmohadillaDimePercebe. Esto todo lo puse por Twitter, para la gente que no me sigáis en Twitter os lo estoy diciendo ahora. Hacedme vuestras preguntas y respuestas y las responderé en un especial 200 suscriptores que subiré en cuanto tenga las preguntas suficientes como para poder desarrollarlo. Bien, pasemos en cuanto al tema de algunas series del canal. Bien, tengo una serie que conocéis de los sábados que es Contra Todos con Todas las Armas. Una serie que actualmente voy a tener que parar hasta que me solucionen el tema del ping. ¿Por qué? Porque lógicamente, como comprenderéis, no puedo buscar una partida solo y si no puedo buscar una partida solo, no puedo buscar una partida en Contra Todos. Además de que no me deja unirme, podía pedirle a un compañero que se uniese a una partida, yo unirme a ella y que luego mi compañero se fuera. Pero es que tampoco me deja unirme a su partida. Como ya os dije, tengo un ping altísimo, estoy rondando aproximadamente los 820 milisegundos. Ese es el problema que tengo y por el que no me encuentra partidas. Entonces, hasta que demos solución a este problema, voy a tener muchísimo problema para tener contenido para el canal. Aún así, lo seguiré intentando y seguiré intentando hacer cositas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una nueva serie los sábados y la serie constará de una partida de duelo por equipos que tendré que ganar con la clase exacta que vosotros me digáis. Va a ser un reto. Vosotros me decís la clase que queréis que utilice. Arma, secundaria, ventajas, rachas, todo. Me lo decís todo. Lo que queréis que lleven táctico, lo que queréis que lleven letal, si queréis que lleve equipo de EXO. Lo que vosotros queráis, os coméis la cabeza. Me decís lo que se os ocurra primero, lo más loco que veáis. Y yo tengo que ganar una partida de duelo por equipos con esa clase y en positivo. ¿Vale? Así que me podéis dejar por el comentario de los vídeos si tenéis algún reto para mí para poder hacer la primera partida. Os lo agradecería un montón, de verdad, porque así ya podría empezar a tener contenido. Y lo haré, lógicamente, con algún compañero que me uniré a su partida. Y lo de los 800 milisegundos será un inconveniente, pero lo intentaré arreglar. Y nada, chicos, no tengo mucho más que deciros en este vídeo. Este vídeo era un vídeo un poco especial, ya que ya he subido el vídeo de Evolve, que lo tenía previsto subir ayer, lunes. Pero no sé por qué, bueno, ya os dije, lo he puesto a subir con la tarifa del móvil porque no tenía internet ayer. Me costó muchísimo subirlo, aún encima me quedé sin tarifa. Y los últimos megas del vídeo se subieron sin tarifa a una velocidad impresionantemente ridícula. O sea, es que rozalo lo extremo ya. Y este vídeo que estáis viendo, acabo de comprar una tarjeta de prepago de datos. Acabo de comprar una santa tarjeta de prepago de datos para poder subir este vídeo, chicos. O sea, imaginaros cuál es mi situación cuando tengo que llegar a estos extremos. Me está costando dinero el canal, pero todo lo hago por vosotros, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Pero acordaros de dejaros por los comentarios tanto vuestras preguntas para el especial 200 suscriptores, preguntas y respuestas, o en el hashtag AlmohadillaDimePercebe en Twitter. Y también acordaros de dejarme vuestros retos para la serie del sábado. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais a like. Si queréis quedaros por aquí, os suscribís. Y nada más, chicos. ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like!